Otro de los cultivos importantes también en Sudamérica son los ají, en este caso es ají dulce, hay un montón de variedades, pero en este caso hay amarillo y rojo, se usan en montones de comida de ellos, y algunos suelen picar, pero en este caso estos dos no pican, y a mí me gusta mucho su cultivo, y la verdad que el sabor es un poco diferente, y ahora las matas se ponen un poquito feas en esta época, pero después más adelante puedes sacar semillas otra vez, volver otra vez a plantarlas.